Había prometido que después de unos cuantos días iba a comentar la importancia de la visita del Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos. Te estoy hablando desde Denver y soy Alejandro Bermúdez, director de ASI Prensa, de la Agencia Católica de Informaciones. Creo que ha pasado el tiempo suficiente, he podido conversar con muchas personas y he tenido el privilegio de participar en un blog del New York Times. Tal vez lo sepas, se invitaron ocho personas a comentar diariamente la visita del Papa sobre lo que significaba cada una de sus visitas y de sus discursos y homilias. Yo fui el único no norteamericano invitado a participar de este blog en el New York Times y fue una experiencia sumamente interesante porque al contrastar lo que decían la mayoría de los otros bloggers que no eran personas, algunas eran no católicas como un rabino por ejemplo, también se invitaron a otros católicos llamados disidentes, es decir que discrepan con las enseñanzas de la iglesia en temas fundamentales y discrepan algunos de ellos incluso siendo sacerdotes. Pero lo importante de haber pasado este tiempo es que cada vez estoy más convencido por el efecto extraordinario del Papa en reforzar la convicción de los católicos en Estados Unidos que el Papa ha dejado una riqueza importante que me gustaría compartir contigo en tres distintos puntos de vista que son en primer lugar algunos perfiles de la convicción que el Papa tiene sobre lo que significa ser miembro de la iglesia y de acá abriéndonos un poquito de su corazón hemos conocido un poquito más de la personalidad del Papa durante este viaje de su forma de pensar en segundo lugar el tema de la manera como el Papa entiende la acción de la iglesia en el mundo y en tercer lugar lo que el Papa tiene que decirle a los hispanos no sólo en Estados Unidos sino a todos los de habla hispana, todos los católicos hispanos de tradición hispana sobre el primer tema creo que hemos encontrado un Papa que tiene un acercamiento a las personas realmente honesto, transparente, es una persona que se siente muchas veces incómoda ante las multitudes se lo veía casi sonrojarse ante las multitudes, ante los aplausos, hacer con las manos un signo de pausa de que ya dejaran de aplaudir en muchas ocasiones siempre con esta sonrisa pero al mismo tiempo se acercaba personalmente a saludar a las personas que estaban alrededor de los altares o de los estrados donde estaba, desde los encargados de seguridad hasta los directores de música pasando por los encargados de liturgia el encuentro del Papa con aquellos, con las víctimas, algunas víctimas de abuso sexual fue un tema también sorprendente una de las personas declaró a una cadena de televisión que cuando entraba no se iba a arrodillar ante él no le iba a besar el anillo, no iba a darle ningún signo de respeto simplemente iba a espetarle la amargura que tenía de que en la iglesia se hubiera permitido el abuso del que él había sido víctima y cuando salió, salió con lágrimas en los ojos diciendo finalmente me arrodillé y lo abracé porque me encontré con un padre y no esperaba este grado de comprensión o sea que es una persona que está convencida de la relación personal ahora este perfil personal y personalista del Papa está relacionado con la manera como él entiende la esencia de la acción de los católicos en el mundo que es básicamente conversión y testimonio conversión y testimonio a ustedes les parecerá que esto es algo sumamente simple y evidente no lo es, piénsalo bien muchas personas con las que he conversado estaban un poco decepcionadas me sorprendió porque realmente yo he estado fascinado he gozado en la fe con las palabras del Papa me he visto edificado profundamente con todo lo que él ha dicho y en cada minuto me he visto reafirmado en mi fe en la esperanza al escuchar al Papa y eso que he tenido que combinar mi participación con mi trabajo como periodista es decir, ni siquiera pude ir simplemente con una expectativa pasiva de fiel que asiste a este evento claro, por otro lado, tuve la suerte de estar prácticamente en todos pero lo importante es cómo haber visto que algunas personas estaban decepcionadas porque el Papa no dijo estas y estas y estas universidades no son católicas cuando se reunió con los directores de los más de 200 colleges y universidades católicas y con los directores de los colegios católicos de todas las diócesis de los Estados Unidos no fue una proclamación condenatoria pero ciertamente señaló que la libertad de pensamiento que muchas universidades católicas utilizan para estafar a sus estudiantes y digo estafa porque si yo mando a un hijo a una universidad católica lo estoy mandando porque estoy esperando tener el retorno de que va a ser educado en la fe católica si no lo mandaría a otra universidad especialmente acá en Estados Unidos donde hay tanta competencia pero también en otros lados y mi hijo es expuesto o mi hija es expuesta a una cantidad de contenido que no le enseña nada de la fe y solamente le enseña escepticismo desprecio por la verdad relativismo eso es una estafa pero el Papa no le llama estafa porque él es más bueno que yo y porque él es santo él le llama una falta a la caridad existe una caridad intelectual que exige que el católico enseñe la verdad si el católico ha recibido la verdad él no es dueño de la verdad la ha recibido como un don inmerecido del cual se tiene que gozar y que le debe quemar en las manos como le quemaba las palabras de Dios en los huesos al profeta Jeremías y en consecuencia tiene que predicar la verdad y tiene que testimoniarla y por qué el testimonio es importante porque el testimonio revela no solamente la verdad a la mente de la persona eso lo hace la prédica el testimonio revela la belleza y la bondad de la fe y en consecuencia el Papa está convencido que la reforma de la iglesia va a pasar por la conversión de los católicos de los católicos que tienen fe y que siguen al magisterio pontificio para que lleguen a vivir una vida de santidad y de compromiso profundo y personal con el Señor para que aquellos católicos que se llaman católicos con peros soy católico pero dudo de tal cosa soy católico pero no creo en el control de la natalidad soy católico pero no estoy de acuerdo con que los sacerdotes no se puedan casar todos estos católicos con peros descubran la belleza de la verdad y descubran que la plenitud de la enseñanza de la iglesia tiene su lógica su belleza y que es la verdad revelada por Jesucristo que no es un buffet donde yo puedo escoger lo que me gusta y dejar lo que no me gusta el Papa también quiere que los católicos bautizados alejados de la iglesia simplemente indiferentes o resentidos por alguna razón con la iglesia también vuelvan al seno de la iglesia pero está convencido que ninguna de esas acciones de conversión van a suceder jalando de los pies arrastrando de los pies a nadie va a ser producto única y exclusivamente del testimonio y del anuncio del evangelio esto me parece que ha sido un mensaje no solamente importante que como digo a algunos ha decepcionado le encantaría a muchos hermanos que conozco católicos acá en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que el Papa dijera este está condenado esta iglesia está condenada esta universidad no sirve este párroco hay que sacarlo de acá hay que tomar medidas canónicas muchas veces para corregir casos que son escandalosos y la iglesia las está tomando recordemos que la congregación para la doctrina de la fe por ejemplo bajo el Papa Benedicto XVI siendo ya el Papa ha señalado los errores de por lo menos tres teólogos incluyendo un español radicado en la América Latina como Juan Sobrino pero lo más importante no va a estar en esas condenas va a estar en el testimonio de fe en nuestra conversión en que aquellos que estamos cerca del Papa seamos santos como el Papa y para que aquellos y seamos santos como Jesucristo por supuesto y que aquellos que nos vean a nosotros se acercan más a la iglesia porque solamente de esa manera se va a transmitir el don de la verdad que tengas un buen día y que nos vean a nosotros y y S